buenas tardes esta va a ser la segunda clase del curso de estética en la guam ahora empezamos realmente el curso después de haber mostrado lo que he llamado las tres instancias de la estética el curso propiamente dicho y en el programa la tesis 2 se enuncia la evolución cósmica y la proto estética animal porque hay una polémica pero que es el fondo si hay una estética en el mundo animal no solamente en el mundo humano ya y algunos elementos fundamentales de lo que voy a llamar la estética natural de los animales nos van a dar las definiciones quizás fundamentales de la estética humana que va a ser un desarrollo enorme de lo que podríamos denominar estética animal roudon aquel gran pensador francés del socialismo tópico habla de la estética y dice que los animales no tienen ninguna estética sino que es un fenómeno propiamente humano vamos a demostrar gracias a los libros de katia mondocchi que es una lectura que ustedes harán junto a estas clases y que se adjuntan en las lecturas para el curso vamos a mostrar que ya existe una estética animal y la captación de la belleza se da en el mundo animal y más para el mismo charles darwin el gran autor científico inglés que demostró la evolución de las especies en un libro muy famoso él escribió un segundo libro sobre justamente la función de la belleza en el mundo animal como un factor fundamental en el proceso de la evolución de la evolución de la vida ya animal y por eso entonces que yo voy a partir de una visión metafísica de la belleza casi todos los autores describen la posición de la belleza de platón de aristóteles tomás de aquí no can que el hasta los más recién pero en el fondo dicen pues hay muchas definiciones pero lo dejamos de lado para mí no para mí el captar qué significa la belleza es fundamental para entender la estética en todo su despliegue y hay que detenerse un poco lentamente en esta cuestión la tesis de hoy se va a va a permanecer al nivel de una estética diría yo animal la tesis 3 ella la tesis que es la emotividad humana que también existe la motividad animal y el mundo estético del ser humano que ya es un desarrollo enorme de lo que es la la estética protostética o la primera estética del mundo animal con algunos elementos aún del mundo vegetal que tiene una cierta lógica que desemboca en la estética animal el libro de Katia Mondoki que está en la biografía del programa es fundamental porque muestra el primer orden vegetal de donde saca después el animal y pasa al orden humano es una gran exposición de la estética que yo me baso fundamentalmente al comienzo de este curso esta clase va a ser de una hora no va a ser muy larga pero deben escucharla después con cierto detalle porque van a ver aquí unas tesis fundamentales en mi librito sobre la filosofía de la liberación es un libro pequeño publicado en el fondo de cultura económica que se llama filosofía de la liberación en la colección breviario es un libro barato de cien y pocos pesos así que les recomiendo que lo compren para ir leyendo a las tesis fundamentales de donde se deriva la estética la primer concepto es el concepto de cosmos el cosmos es la totalidad de la realidad mis palabras van a ser casi sin adjetivos cada palabra tiene un significado y un significado sistémico puede decir cuando diga cosmos va a significar siempre lo que ahora voy a describir y cuando diga lo cósmico no va a ser lo mundano voy a distinguirlo ahora para que se entienda el cosmos es en la lógica de la filosofía que yo les expongo dentro de la cual la estética es un gran capítulo es la totalidad de la realidad no solo la realidad conocida millones de galaxias a millones de años luz de distancia distancias siderales desde la explosión del Big Bang hace 14, 15, 16 mil millones de años piensen ustedes lo que significa eso 16 mil millones de años donde la luz se expande allí 350 mil kilómetros por segundo hay que multiplicar 350 mil en un segundo por 60 para tener un minuto de expansión del universo de expansión del universo y de 24 horas por 24 para tener un día de expansión de la luz por 365 días para tener un año luz es dar poner ceros y dar vuelta casi a la tierra con un cero que lo puedo escribir en medio centímetro pues da la vuelta de los 44 mil kilómetros de la tierra ese número pero son 16 mil millones de años luz que se produce el Big Bang y ahí hay millones de galaxias todo eso lo conocido y que nunca conoceremos le vamos a llamar el cosmos la totalidad de la realidad en latín omitudo realitatis esa esfera que se expande es recortada por algo espacialmente muy pequeño que es el mundo humano al decir mundo en alemán Welt estoy pensando en Heidegger Heidegger tiene un libro que se llama Ser y Tiempo pero en Ser y Tiempo el ser el centro es el ser en el mundo y el ser en un mundo es la cotidianidad de la existencia humana es mi vida cotidiana de mi familia de mi barrio de México hoy de la metropolitana de la historia mundial también es el mundo humano en el 2020 el mundo no es la totalidad de la realidad sino que es aquello del cosmos o es decir de la totalidad de lo real que es captado en la experiencia de mi mundo y o nuestro mundo nuestro mundo mexicano o nuestro mundo la ciudad de México o el mundo de la universidad mundo no es cosmos cosmos en la totalidad de la realidad la conozca y le tenga experiencia o no tenga experiencia y aún lo que no tengo experiencia es real pero no es parte del mundo entonces ahí hay un recortar del cosmos una parte que es la totalidad de las experiencias humanas de un sujeto de una comunidad o de la humanidad de todas sus experiencias históricas pasadas presentes vividas como es la experiencia cotidiana y aún incluyendo los proyectos futuros que tenemos el mundo entonces es como tridimensional es el pasado histórico de la humanidad o de la persona en biografía el presente pero también los proyectos que tenemos porque los proyectos que tenemos se abren en la cotidianidad como posibilidades para ser yo filósofo es un proyecto no actual en los alumnos sino que están recién entrando al mundo de la filosofía una posibilidad es hacer la carrera académica pero podría alguien hacerse filósofo autodidacta y no entrar a la universidad y ser un filósofo el futuro hable muchas posibilidades y esas posibilidades son las que nosotros estamos cotidianamente cumpliendo en nuestros actos mundo esto ya sería todo un curso de explicar a fondo lo que es el mundo pero me interesa porque la belleza va a ser una dimensión del mundo con respecto a la realidad y la realidad es cósmica es una relación a las cosas cósmicas o es decir a la totalidad de la realidad yo recorto una parte que es lo que yo he experimentado de lo real y eso es parte de mi mundo la estética se sitúa en una relación del mundo humano con la realidad y esto lo vamos a tener que ver despacio porque en el mundo la realidad es conocida pero el hecho de conocer lo real no pone la realidad de las cosas reales la rosa es real crece crece desde sus posibilidades cósmicas o es decir la rosa crece porque es real la conozca yo o no la conozca la rosa crece ahora yo puedo conocer que crece y a su vez yo puedo sentir que tiene un olor uno un perfume puedo ver que tiene un color rojo que tiene una cierta consistencia real entonces yo incorporo lo real en mi mundo y descubro en ellas propiedades reales que yo no pongo cuando yo conozco una rosa y siento el perfume no le pongo el perfume lo siento quiere decir que hay un a priori quiere decir que ya está dada y el autor Subir filósofo español le llama de suyo la rosa de suyo tiene un perfume si no hay nadie que perciba el perfume pues nadie lo conocerá nunca pero las propiedades reales que producen si hay alguien que lo percibe como perfume existen ya a priori del conocimiento puede decir el idealista piensa que al conocerla pongo el perfume no el perfume está dado en la cosa el realista cree que el perfume yo lo capto de una manera directa y no se da cuenta que la rosa ha tenido que primero entrar al mundo o ser incorporado a un mundo es decir parte de lo real la rosa se ha incorporado a mi mundo y hay un mundo entonces que está condicionando el conocimiento de la cosa real la metafísica ingenua cree que yo conozco directamente el perfume de la rosa pero no se da cuenta que en realidad percibo conozco el perfume de la rosa que es real y que es independiente de que yo lo conozca pero ya lo pongo en el mundo y digo un perfume o es decir ya le puse un nombre y ese nombre no le pertenece a la rosa le pertenece a un mundo donde yo le puse un nombre y entonces también voy a decir que bella rosa eso ya es estética pero la belleza va a ser algo que no es la pura realidad de suyo de la cosa sino ya incorporada a un mundo entonces un realismo crítico dice la rosa es real antes del mundo y en el mundo la realidad es lo de suyo de la rosa que le permite crecer pero yo la pongo en el mundo la pongo en el mundo con un sentido y por lo tanto le agrego algo a la realidad el pertenecer a mi mundo y esto es lo que me va a permitir entender ahora que lo real incorporado en el mundo le voy a llamar cuidado la naturaleza la naturaleza no es la mera cosa real sino que es la cosa real incorporada en el mundo eso léanlo en la filosofía de la liberación busquen al final un léxico y pon y miren lo que es mundo lo que es real lo que es cósmico entonces el tema de hoy es justamente miren como está enunciado la evolución cósmica el cosmos la totalidad de la realidad tiene un proceso y este proceso va a llegar un momento en que va a comenzar la vida en un planeta perdido la tierra hace 3500 años surgió la vida muy primitiva todavía a nivel bacterial y aún subbacterial y la vida va a ir evolucionando y es en ese proceso que de pronto lo real va a empezar a entrar en un cierto mundo pero no va a ser el mundo humano todavía porque el ser humano el homo sapiens o los tipos de homo son mucho más recientes entonces va a surgir eso real en un cuasimundo Heidegger le llama en una obra de metafísica en 1930 tres años después de ser y tiempo un mundo pobre un Weltarm un mundo pobre todavía es un mundo que no tiene la dimensión profunda del ser humano y por lo tanto entonces no podemos decir que sea realmente el mundo en el sentido humano pero en esta primer tesis nos vamos a situar a un nivel natural es lo real incorporado al mundo porque lo real incorporado al mundo que es natural después puede ser modificado por el ser humano y la modificación de las cosas reales en el mundo en el planeta tierra se va a llamar el nivel de la cultura la cultura es cuando el ser humano comienza a modificar lo real y hace una caza o hace pues caza un animal o ver lo que lo que sea que hagamos en el mundo y empezamos a modificar hasta materialmente la corteza terrestre y la perforamos también para sacar petróleo y eso ya es no natural dado sino ahora modificado por el ser humano esa es la cultura y la estética va a ser al principio una belleza natural o es decir el descubrir la belleza sin todavía la intervención transformativa del ser humano pero después va a haber un segundo nivel en donde el ser humano va a empezar a producir obras y va a ser entonces obras de arte o obras de cultura con belleza y este ya es un segundo nivel donde el cosmos incorporado a un mundo empieza a ser modificado por el ser humano y es el mundo que en general voy a llamar el mundo cultural material una casa modifica la naturaleza y con piedras hace una casa ya es cultura material y puede ser una casa bella o fea y entonces ese es otro nivel la belleza no se va a dar al nivel cósmico independiente del mundo la belleza se va a dar el cosmos incorporado en un mundo en un mundo de los seres vivientes sin seres vivientes no hay belleza o mejor no se descubre lo que es bello vamos a ir despacio después viendo las diferencias de todo esto entonces hemos ganado tres conceptos cosmos mundo naturaleza en ese mundo natural va a haber ahora una evolución cósmica y nos interesa sobre todo el origen de la vida porque la vida va a ser un movimiento que se llama antientrópico el mundo el universo se expande pero también de hidrógeno o los elementos más simples se van haciendo más pesados hasta hacerse plomo y entonces el universo quizás al final se vuelva a contraer y habrá una nueva explosión otro Big Bang futuro en fin está la hipótesis de un Big Bang pero la pregunta del filósofo es y el Big Bang no fue la contracción de un universo pasado eso el científico no lo puede responder hasta ahora pero el filósofo lo puede plantear pero de todas maneras entonces tenemos ahora el concepto de naturaleza las cosas reales se manifiestan en el mundo teniendo propiedades físicas la manzana tiene ciertas sustancias que van a ser después constituidas como alimento pero como tal si no hay nadie que las coma son puras propiedades naturales tienen un color tienen un peso tienen ciertas proteínas tienen ciertas calcio o nitrato o propiedades físicas las propiedades físicas son de suyo naturales pero una cosa es ser de suyo físicas y otra el manifestarse a un ser vivo y aquí esto es fundamental porque una cosa nunca tiene valor valor de uso tiene propiedades pero solo en el caso que se transforme en objeto de una necesidad por ejemplo la manzana alimenta al ser humano y a los animales las propiedades físicas se transforman en posibilidades de la reproducción de la vida y entonces ahora recién en vista de la vida cobran lo que se llama valor la manzana tiene valor de uso en tanto que alguien la come y son un medio para reproducir su vida la vida es la finalidad que constituye a la manzana como valor de uso si no hubiera ningún ser animal por ejemplo que comiera manzanas la manzana cae del árbol se pudre y nunca fue alimento porque nadie la comió y reprodujo su materia y energía que es la condición de la vida entonces vean bien que estamos hablando de un mundo real que se incorpora a un un mundo real no me equivoco un cosmos real que se incorpora a un mundo en el cual las cosas tienen primero propiedades naturales pero luego comienzan a ser condiciones de producción y reproducción de la vida y esto ya es una diferencia el mismo proteína es una condición real una propiedad real pero al mismo tiempo es una condición de la reproducción de la vida y ahora empieza entonces recién el tema de la estética ¿qué se va a llamar belleza? hay muchas definiciones hay algunas que se llaman subjetivitas porque dice en realidad el ser humano es el que coloca el que constituye el valor llamado belleza el ser humano toma la cosa real y la constituye como bella y entonces el ser humano sería el que la produce porque el valor es un constitución de la subjetividad en el objeto otros piensan el subjetivismo que en realidad la belleza es algo que como hay muchas posibilidades de definición pues varía las que se den y no tiene propiamente un contenido universal definible porque decía Kant sobre gustos no hay principios y sobre lo que sea la belleza hay distintas concepciones y entonces se cae en un cierto escepticismo mientras que yo deseo entrar al tema para mostrar que en realidad no es ni puramente objetivo subjetivo ni puramente subjetivo sino que es una relación y es una relación que se constituye solo entre la cosa real y un ser viviente sin el ser viviente no hay belleza una planta cuidado tiene una lógica ya tiene una membrana tiene un crecimiento tiene una cierta captación del entorno la raíz va buscando el agua las ramas van buscando el sol para transformar la materia inorgánica en orgánica por el proceso fotosintético y entonces tiene una teleología puede decir tiene una lógica pero todavía no tiene una conciencia porque esto se va a dar solo en un grado de evolución de la vida tres mil quinientos millones de años empieza una vida bacterial muy lejana y de muchos miles de millones sí muchos no mil quinientos millones de años comienzan a surgir las primeras células y luego estas células van a ir haciendo una evolución hasta llegar a tener un sistema nervioso o es decir cerebral y solo cuando la vida llega a tener un nivel de desarrollo cerebral que podemos hablar de la aparición de la belleza o mejor de la captación de eso que llamamos belleza dado en un nivel cósmico pero incorporado todo el mundo vamos a ver despacio cómo se produce y esto entonces habría que decir las plantas no tienen sistema nervioso y al no tener sistema nervioso captan la realidad de una manera todavía muy simple y no se puede decir que la planta reconozca el agua o el sol como belleza sino que busca para reproducir su vida todavía muy inicial pero es interesante Aristóteles le daba a las plantas ánima exigen alma quiere decir le daba ya una subjetividad vital no me voy a extender pero en el mundo animal eso ya se desarrolla completamente y si podemos empezar a hablar de una subjetividad animal y ahí va a aparecer ya la belleza Van Docky en su libro que está en la biografía toma de Darwin un ejemplo espléndido dice el pavo real tiene una cola inmensa de una decoración impresionante de su color y cómo está diseñado y despliega su cola ¿ante quién? ante la hembra la hembra no tiene cola bella sino que más bien si me permiten feita el pavo es macho el que tiene su esplendor y la despliega y entonces la hembra queda cautivada y elige al que tiene en el fondo la más bella de su cola puede decir la hembra elige al más bello y la evolución se va haciendo a partir de los más bellos dice Darwin lo mismo pasa con los pájaros los pájaros cantan y cantan ¿a quién? a la hembra y algunos cantan mucho mejor y entonces la hembra lo elige porque por un instinto animal el que canta mejor significa que está vitalmente mejor constituido y va a poder dar a la progenie elementos más superiores hay una competencia de belleza y Darwin toma en su segundo libro justamente sobre la emotividad en los animales diciendo que la evolución fue pensada primero por la práctica o por el uso de ciertas funciones que fueron desarrollando los órganos y así y entonces se fue produciendo la evolución por el funcionamiento de las respuestas ante el medio pero en el segundo libro dice pero un elemento fundamental de la evolución es justamente la belleza porque la hembra va a elegir en todas las especies al macho mejor para que la progenie sea buena sea útil sea capaz sea mejor realizada es como entre las abejas que la que va a ser reina que es todavía una princesa se lanza en una danza nupcial a gran velocidad y tras ella van volando las abejas machos y solamente el más fuerte es el que alcanza y fecunda la la reina eso es si me permite una competencia gimnástica de quien es la más rápida pero también significa una ley de la naturaleza y los animales a medida que van creciendo le dan mucha importancia a justamente la belleza otro ejemplo fundamental en mi curso es el hecho del gallo el gallo cada mañana canta y el canto ya es una expresión de producción ya no es solamente contemplar la belleza sino que es producir una cierta obra de arte y entonces canta al sol ¿por qué? ¿por qué el gallo a la mañana canta al sol? canta al sol que da luz en la noche es tenebrosa y peligrosa los animales pueden atacar a otros y el ave tiene que estar muy atenta por eso que duermen claro siempre de pie y atenta a alguien que la puede atacar no un gato solo sino en los tiempos de millones de años había muchos otros animales que podían atacar en la noche a las aves la noche es el lugar de la posibilidad de la muerte la luz es lo que posibilita el manejo de la vida pero además tiene calor y entonces el cuerpo recupera la calor y ante la luz y la calor del nuevo día el gallo canta ¿por qué? porque descubre la belleza o es decir la belleza está ligada a algo fundamental y aquí me atrevo y a comenzar el curso a fondo ¿qué es lo que percibe el gallo en el sol? lo voy a sintetizar y luego lo voy a ir explicando todo este curso pero ya ahora empieza la descripción esencial en el sentido de Hegel esencia fundamento de lo que algo es fundamento de la estética y de la belleza que puede ser definida pero no como se hace siempre el esplendor de la forma con una cierta armonía y se está describiendo un poco la belleza griega y entonces se toma de la obra de arte y se dice tiene ciertas proporciones áureas tres cuartos y se piensa ya la belleza a partir de un ejemplo histórico no estamos antes de la historia y antes del ser humano en el mundo animal hay belleza sí ¿qué es lo que canta el gallo? a la belleza del sol ¿y cómo la podría definir? vean ustedes van a ser pocas palabras pero palabras que vamos a tener que ir profundizando en este curso el animal descubre 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 constata tiene la experiencia de la realidad misma de las cosas no de algo que va a constituir él de un valor el valor estético no, no nada de valor el valor estético después veremos que se la puede objetivar en una obra de arte pero antes del valor estético está la belleza es la captación la contemplación podemos usar distintas denominaciones de este acto de captar de conocer pero van a ver ustedes que no es solo cognitivo pero por ahora lo vamos a describir así la realidad misma la realidad de la manzana y la realidad del sol y la realidad justamente de todo eso que llamamos bello es captar la realidad misma como la fuente y voy a usar esa palabra fuente en alemán y la voy a tomar de Schelling no causa más que causa fuente es captar la realidad como la fuente de la vida de mi vida de nuestra vida y porque es fuente de mi vida aparece como bello aparece como bella porque la siento en la sensibilidad de mi cuerpo corporal en la corporalidad como el origen de mi vida el gallo canta al sol porque lo siente como el origen de su vida y esto es la belleza tan simple le vamos a dar muchas vueltas en las 21 clases siguientes pero esto ya es el fondo un niño perdón no hablemos del niño todavía el mundo humano vamos más abajo un caballo cuando el domador lo está domando le hace hacer ciertas pruebas sobre todo cuando va a ser un caballo de un circo y entonces el domador le enseña cosas y le da como premio de haber hecho bien algo un terrón de azúcar un poco de azúcar y el caballo se come el azúcar y entonces después va a hacer atención porque si repite lo que el domador quiere le va a dar otro terrón de azúcar y que relación tiene el caballo con el terrón de azúcar que al caballo le gusta el azúcar porque es origen de vida porque le da energía cuidado si tomo demasiado azúcar puede ser diabética puede decir eso es pasar un límite pero dejemos ese tema no hemos entrado tampoco a la estética humana le gusta ¿qué significa que me gusta? significa que tomo el terrón de azúcar lo pongo en mi boca y como tengo saliva derrito el azúcar y en la parte atrás de la lengua tengo unas papilas gustativas y esas papilas gustativas tocan la sustancia real del azúcar disuelta y sienten el gusto del azúcar ese es ya un gusto estético como puedo yo después gustar la quinta novena sinfonía de Beethoven en el canto de la alegría me gusta vamos al origen el caballo gusta el sabor del azúcar porque siente y cuidado no hay representación intelectual del neocortex ni tampoco hay un acto de la voluntad ética del sistema límbico es otro nivel porque siente sensiblemente en la corporalidad un cierto tono de alegría porque siente que puede vivir un poco más gracias a esta energía claro todo eso no lo piensa es instantáneo y al mismo tiempo instintivo le gusta porque produce vida porque el azúcar la capta realmente como la fuente de la vida y por eso me gusta esa va a ser la definición primera la protodescripción de lo que es la belleza es lo que me gusta porque la capto y la siento como la fuente de la vida por lo tanto no ha podido captarse la belleza sin un ser que tenga conciencia y al mismo tiempo que tenga gusto por un desarrollo del sistema nervioso pues si la vida ha tenido que evolucionar a tal punto que aparece ahora la belleza porque si es lo real mismo como fuente de la vida pero de una vida que tiene un tal desarrollo que es capaz de gustar esa fuente y eso justamente es la belleza la primera tesis entonces de la estética es como la siguiente la evolución cósmica y la protoestética y entonces ahí empezamos a elaborar eso lentamente estoy escribiendo unos trabajos y va a ser un pequeño libro de 18 se llamará 18 tesis de estética y en la primera de esas tesis que es esta clase que va a ocupar poco espacio cada tesis va a ocupar unas 10 páginas y las 18 será un librito de 180 páginas con muy poca biografía porque ya estamos elaborando una estética propia de la filosofía de la liberación en la tesis 1 en el punto 7 se llama el descubrimiento incipiente de la belleza para los animales y ahí entonces ya puedo plantear las tesis fundamentales negar que la realidad como tal sea bella no negar que es el sujeto el que pone la belleza tampoco es la relación cuidado de lo real con un sujeto viviente el cual sujeto viviente descubre lo real como origen de su vida son dos términos a b el sujeto viviente y lo real cósmico pero lo cósmico ya parte de un mundo y el sujeto centro de un mundo y entonces el sujeto viviente capta las cosas real pero que ya forma parte del mundo como origen de su propia vida subjetiva corporal entonces no es ni objetivo ni subjetivo sino que es una relación el objetivismo cae en una ingenuidad metafísica de creer que la belleza corresponde a las cosas y el subjetivismo cree que es el sujeto el que pone la belleza y no el que pone la belleza no es el sujeto solo ni la realidad sola sino en la relación hay que saber pensar la relación dialécticamente un ejemplo hay una madre y una hija la relación es de la madre a la hija de maternidad y a su vez la dirección de la relación es de la madre a la hija cuatro términos madre uno hija dos la relación misma tres la dirección cuatro la relación es de maternidad si la mujer no tiene hija no es madre entonces ya no es relación de maternidad tiene que tener una hija y el ser madre es en relación a la hija si no tiene hija no es madre si tiene hija es madre y entonces se establece la relación y cuál es la dirección de la relación de la madre a la hija es una relación de maternidad cambio ahora pongo ahora la hija y la madre un término la hija un término la madre la relación madre hija tercer término la dirección de la hija a la madre cuarto término de la relación qué tipo de relación es filial la anterior era materna ahora es filial porque es la relación de la hija con la madre ahora todos somos hija o hijo eso es necesario mientras que cuando era madre podría no ser madre porque era una soltera o se quedó sin hija entonces no era madre pero en el caso de la hija si existe es porque es hija se dan cuenta de la relación ahora la filiación es solo subjetivamente porque hay una hija no y es solo porque hay una relación con la madre tampoco es la relación entre la hija y la madre la que hace la relación de filiación la belleza es entonces la confrontación de una subjetividad con la objetividad de la realidad cuidado no es un objeto es más que un objeto es una cosa real pero lo simplificamos esa relación con la madre es entonces la filiación el ser viviente se relaciona a la realidad y descubre en la realidad el que la realidad es origen de su vida sin la relación no se entiende lo que es la belleza esta primera clase es fundamental porque es esta relación a eso le voy a llamar la belleza natural va a valer también para el ser humano porque todavía no es cultural pero es válida para el pavo real que despliega su la belleza de su cola y cautiva a la hembra y la hembra ve en esa cola un desarrollo de un macho pleno y entonces capta a esa realidad de un macho pleno de salud y de belleza belleza como origen de su vida pero también de la progenia o es decir presagia un hijo un hijo hermoso o es decir pleno y en cambio otro tiene una colita media deslucida y no se lo es fuerte dice no este no me va a dar realmente vida a mi hijo o a mi progenia y entonces elige el macho más fuente de vida esto es el nivel animal luego vamos a tener que elaborar todo el nivel realmente estético humano esta primera clase es solo de una hora para que la escuchen de nuevo y en lo posible consigan el librito que está en mi página en mi página pongan enrique ducel minúscula seguido punto com vayan a las obras y busquen la edición de fondos de cultura económica y ahí lean el tema de el cosmos el mundo y la relación todavía no está aquí puesto este concepto de belleza que les indico porque esto ya es fruto de bastante que he hecho los últimos años para una estética futura dejo aquí esta clase porque tengo de inmediato un un programa en Aristegui Noticias sobre el virus de un de 12 a 1 y entonces hoy no tengo más tiempo de prolongar esta clase pero les propongo entonces que le escuchen de nuevo y que valga por las dos horas por hoy y comiencen a leer filosofía de la liberación y el artículo siete hipótesis de una estética futura de la liberación y ahí todavía no van a tener la definición de belleza que yo les he dado sino que ahora la estoy modificando fundamentalmente de tal manera que ustedes tienen que después empezar a ver las diferencias por hoy termino esta clase de una hora pero repítanla y empiezan a leer ese artículo de unas 35 páginas sobre siete hipótesis de la estética de la liberación o para una estética y luego vamos a empezar a leer textos fundamentales de Javier Subiri y entonces van a tener ustedes posibilidad de ir avanzando por hoy solamente esto pero escúchenlo piénsenlo saquen apuntes y envíen el apunte a Valeria que va a contabilizar la presencia de mi clase por el trabajo que ustedes les envíen ahora no la próxima semana esta semana y va a ser considerada como la presencia de esta segunda lección la primera sistemática después de haber hablado de las tres constelaciones bueno hasta luego por hoy y los vemos nos vemos